Buenas tardes, la Facultad de Ciencias Económicas y su Departamento de Estadística y Matemática le da la bienvenida a la cuarta charla de este segundo ciclo de conferencia de métodos cuantitativos de la maestría en métodos cuantitativos para economía y finanzas. Desde 1982 el Departamento de Estadística y Matemáticas viene trabajando en la Facultad de Ciencias Económicas como apoya en la formación de los estudiantes en todos los programas de pregrado y postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, departamento que ahora se prepara para abrir las inscripciones para la segunda cohorte de la maestría en métodos cuantitativos para economía y finanzas, que iniciará clases en el semestre 2021-1. Con la idea de dar a conocer más sobre los temas, enfoques y temáticas que se ha creado este ciclo de conferencias de métodos cuantitativos y en esta cuarta conferencia de este segundo ciclo se presenta la charla Modelo de Datos de Panel a partir de Análisis Factorial, una aplicación en medición de desempeño a cargo de Natalia Gómez. Natalia Gómez es ingeniera industrial con maestría en ingeniería en la línea de medición de desempeño organizacional y doctorada en ingeniería ambiental, todas ellas de la Universidad de Antioquia. Se ha desempeñado como docente de pregrado y postgrado, principalmente en cursos de probabilidad de estadística, diseño de experimentos y análisis de datos. Ha realizado múltiples investigaciones y consultorías enfocadas en el análisis de datos y el modelamiento estadístico. Tiene una pasantía internacional en la Universidad Kiel de Alemania en análisis de datos aplicando métodos de inteligencia artificial y actualmente es investigadora postdoctoral del grupo de investigación en marketing y mark en el proyecto Urbe Latam, donde apoya el área de modelación estadística. Bienvenida Natalia. Buenas tardes profesor Camilo, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a iniciar la presentación. Primero que todo, pues por calidad de la grabación voy a apagar la cámara. Me disculpan. Ahorita la vuelvo a prender. Cuando termine la presentación, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto las estaré atendiendo al final de la presentación. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla y a sacar un puntero para resaltar lo más importante. Entonces, como ya me presentó Camilo, vamos a hablar de una aplicación, un desarrollo que hice de modelo de datos de panel partiendo de métodos de reducción de dimensión, principalmente análisis factorial. Esta conferencia está basada en mi trabajo de investigación de maestría titulado Método para modelos de datos de panel a partir de análisis factorial que la hice bajo la tutoría del profesor. Ya jubilado de la Facultad de Ingeniería, Juan Delgado Lastra. Bueno, vamos a iniciar con por qué tenemos que medir desempeño, por qué más bien deberíamos medir desempeño, porque finalmente lo que no se puede medir, no se puede controlar, es algo que se hace basado en qué tenemos y con eso que nosotros tenemos que estamos produciendo, para saber cuál es la brecha que hay en lo que estamos en capacidad de hacer y los resultados que estamos obteniendo a partir de esas capacidades. Entonces, se mencionan algunas razones como cambios en la naturaleza del trabajo, las competencias que siempre va a haber alguien que esté haciendo lo mismo que uno está haciendo, unas veces mejor, otras veces peor o ambas. También para la mejora continua, si nos vamos a presentar a premios de calidad, por cambios en la organización, en la demanda. Hoy en día la alta disponibilidad de datos también hace que sea mucho más fácil y el software hace que sea mucho más fácil medir desempeño e incrementa la necesidad de conocer cómo vamos, qué estamos haciendo. Bueno, el enfoque que se le da a esta charla, es como lo señalaba bien el profesor Camilo, es el enfoque estadístico. Entonces, estadísticamente cómo se podría medir el desempeño. Inicialmente se tienen indicadores de capacidad, indicadores de resultados. Estos indicadores pues se establecen con unos criterios que no son del corte de la charla, pero lo que yo les voy a presentar es qué hacer una vez uno tiene los datos, uno ha recogido la información de los indicadores de capacidad y de resultados. Entonces, en el caso en el cual yo quiera saber en un instante de tiempo, lo que llamamos como tomar una foto de lo que estoy haciendo en un instante de tiempo, cuál es mi desempeño en ese instante de tiempo, se habla de los modelos estáticos. En ese caso, los indicadores de resultados van a ser explicados por los indicadores de capacidad, pero no va a haber un cambio temporal, ¿cierto? Va a ser la foto que yo tome en un momento. En ese caso, nosotros lo trabajamos con modelos de frontera estocástica. En el caso dinámico, nosotros lo que queremos es establecer cómo ha venido evolucionando la relación entre los resultados y la capacidad a lo largo del tiempo. Entonces, para el caso de estudio, vamos a ver un poco más adelante, que nosotros evaluamos cómo ha venido evolucionando la relación capacidad-resultados durante siete años, que fue el periodo de observación que nosotros trabajamos para 32 unidades experimentales. Ahora bien, estadísticamente, ¿qué pasa cuando yo tengo esos dos conjuntos de datos? En los indicadores de capacidad, los vamos a llamar X o variables explicatorias y los indicadores de resultados los vamos a denotar como Y o variables explicadas. Entonces, en las variables explicatorias, pues se van a presentar unas estructuras de correlación que es muy natural que eso suceda y en las y en los indicadores de resultados también va a haber estructuras de correlación. En cuanto a la regresión, nosotros conocemos o los que estamos relacionados con el tema estadístico que se nos presenta acá la violación del supuesto de multicolinealidad, de no multicolinealidad en las variables explicatorias. Entonces, ese problema lo tenemos que solucionar. Y en los indicadores de resultados, si bien no existe el problema de la multicolinealidad, generalmente son muchos. Entonces, vamos a tener alta dimensionalidad en estos indicadores. Además de eso, vamos a evaluar la evolución en el tiempo que muy seguramente también nos traiga algo que se llama correlación serial y que se nos presente en la serie de tiempo también esa situación. Entonces, requerimos hacer el modelamiento, pues con métodos de series de tiempo. Cuando nosotros hicimos el análisis, pues encontramos que se nos van a presentar las estructuras de correlación ya mencionadas, la correlación serial y que una opción era hacer la reducción de dimensión en los indicadores de capacidad, hacer la reducción de dimensión en los indicadores de resultados. Pero bien el problema que estos indicadores aquí tienen unas varianzas y covarianzas, unas estructuras de covarianza. Aquí tienen otras estructuras, aquí tienen otras estructuras. Entonces, eso se debe tratar desde el punto de vista teórico y técnico para que nosotros tengamos una estimación confiable desde el punto de vista estadístico y que cumplamos con los supuestos. Así es como nosotros establecimos esta metodología, se las explicaré rápidamente. Entonces, aquí vienen lo que les contaba al principio, variables explicadas o variables de resultados, variables explicatorias, se establecen relaciones de causalidad, de dependencias, se establecen correlaciones o relaciones lineales que fueron las que nosotros estudiamos, lo cual se soluciona con la aplicación de métodos de reducción de dimensión en el corte transversal. Ahora, para poder trabajar en la serie de tiempo, nosotros debemos establecer cuál va a ser la matriz base que vamos a utilizar de varianzas y covarianzas para poder pasar a hacer la estimación de la serie de tiempo, porque no se puede dejar así. Se debe fijar. Entonces, ahí es cuando nosotros ensayamos varias opciones de matrices de varianzas y covarianzas. También ensayamos varias opciones de reducción de dimensión. Métodos de reducción de dimensión, pues existen varios. Nosotros ensayamos componentes principales y análisis factorial, pero el análisis factorial lo trabajamos por la estimación del factor principal y por la estimación máximo verosímil. Entonces, tendremos tres opciones de reducción de dimensión. La serie de tiempo la modelamos con los modelos de datos de panel, específicamente con efectos fijos para facilidad en la estimación y la simulación la hicimos para 30 datos con 100 periodos de tiempo y el caso de estudio lo hicimos para 32 unidades de observación y 7 periodos de estudio, que en ese momento era la información que tenía. Para finalmente, pues es medición de desempeño, ¿cierto? Nosotros tenemos que conocer qué se está haciendo con lo que, con los recursos que se tienen, con las capacidades que se tienen y quién lo está haciendo mejor, que era también la idea cuando surgió este problema desde el punto de vista teórico, que ahorita más tarde les voy a contar cómo esa historia. Los métodos de componentes principales rápidamente son métodos de reducción de dimensión, donde se utiliza un enfoque matemático basado en la matriz de varianzas y covarianzas de las variables que se encuentran altamente correlacionadas y lo que se hace es una combinación lineal a partir de las variables que ya tenemos, pues, con altas correlaciones. Mientras que, por el lado del análisis factorial, en lugar de nosotros tener variables, perdón, de tener combinaciones lineales a partir de variables, nosotros aquí lo que hacemos es, tenemos unas variables que son combinación lineal de unos factores. O sea, las variables provienen de, en componentes principales, las variables generan combinaciones lineales. En análisis factorial, las variables provienen de unos factores que se conocen como constructos, son variables no observables, son conceptos. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la familia, que la familia no es tangible, pero sí la podemos observar mediante un conjunto de variables. Según un conjunto de características, nosotros podemos decir, vea, eso corresponde a una familia. Ese es el, como el concepto más fácil del análisis factorial. En este caso, pues, es, las variables están correlacionadas precisamente porque hay una capacidad. Entonces, la capacidad se observa mediante el cálculo de estas variables. En el caso de el análisis de componentes principales, pues, se dice que toda la variabilidad existente es solo variabilidad común, mientras que en el caso de análisis factorial, se deja una parte como variabilidad específica. O sea, se deja algo que se llama la unicidad, que es algo único. Las variables, se dice que las variables tienen información única, pero también tienen información común, perdón, pero también tienen información única. Entonces, eso hace que en la interpretación, pues, nos parezca importante tener en cuenta también ese enfoque de análisis factorial. Ahora, para el caso de la serie de tiempo, los modelos de datos de panel, los modelos de datos de panel son modelos para trabajar series de tiempo, en el cual se tiene que una variable es explicada por otra, como en la regresión. Se tiene un intercepto y se tiene un error. Sin embargo, la diferencia, básicamente, es que la variable se mueve en el tiempo, la variable explicada, la variable explicatoria también se mueve en el tiempo, y el error también se mueve en el tiempo. Nosotros trabajamos, en este caso, el de los efectos físicos, por la facilidad en la estimación, y porque, pues, trabajarlo por ambos métodos se nos hacía muy largo. Era un trabajo de maestría, entonces, decidimos solamente evaluar el caso de los efectos físicos. Las matrices de varianzas y covarianzas, como lo vimos en el gráfico, que ya he presentado dos veces, que nosotros trabajamos, fue evaluamos la posibilidad de utilizar como matriz para el análisis de la serie de tiempo, la matriz que se llama la PULED, que es proveniente, pues, la sacamos del análisis discriminante, es una matriz que pondera las diferentes matrices, resulta una ponderación de las diferentes matrices de varianzas y covarianzas basadas en el tamaño de la muestra. También evaluamos la opción de no, elijamos un año base, en el caso nuestro, elegimos como año base, el año inicial de observación, y vemos cómo respecto a las condiciones del año 1, ha venido evolucionando el desempeño en las organizaciones. También evaluamos la posibilidad de tomar un promedio, pues, simplemente tomemos el promedio de todas las matrices de varianzas y covarianzas, algo muy suavizado, o ensayemos con el peor de los casos, pues, con lo que no se debería hacer, comparemos todo esto con lo que no se debería hacer, que es trabajar para cada periodo de tiempo una matriz de varianzas y covarianzas diferente. Esas fueron como las cuatro opciones que teníamos. La simulación y todo el manejo de los datos lo hicimos en SATA, en ese momento la versión que tenía la universidad era SATA 10, y también lo trabajamos en IBU7, que también, pues, para el momento de la investigación era la versión que tenía la universidad, que había adquirido la universidad. Las simulaciones que se hicieron fue correlaciones, ensayamos correlaciones relativamente bajas, de punto 3 hasta correlaciones de punto 9, con un aumento de punto 1, punto 3, punto 4, punto 5. Ensayamos componentes principales, como les dije ahorita, y análisis factorial por el método del factor principal y por el método de máxima verosimilitud. Para la serie de tiempo, como les mencioné anteriormente, trabajamos datos de panel para efectos fijos. El asunto de la normalidad y de la validación de supuestos, con la simulación lo hicimos muy fácil, porque, pues, obviamente, uno puede controlar eso. Entonces, generamos variables normales y variables multinormales. Y ya en el caso de estudio, transformamos potencia con logaritmo natural para aquellas variables que no cumplían con el supuesto de la normalidad y logramos pasar los supuestos. Los resultados, estos gráficos, pues, son bastante sencillos. Se ven muy fácil que en el caso de la estimación de factor de análisis o de análisis factorial por el factor principal, se ven comportamientos muy diferentes entre las diferentes matrices que usamos. Y en el caso de máxima verosimilitud, sí se nota que hay como una coherencia en el desempeño de las diferentes matrices. Y aquí en línea verde vemos cómo la matriz promedio tiene como un desfase con el comportamiento de las demás matrices. Esto para el caso de la estimación del coeficiente en el modelo de datos de panel. Lo mismo pasa con la desviación estándar. Yo no les traje específicamente el gráfico para componentes principales porque da igual, o sea, toda exactamente igual en las cuatro matrices. Ya una vez nosotros tenemos la estimación de la reducción de dimensión, hacemos un ranking, aquí sí les traigo el ranking de componentes principales y de factor. Aquí vemos como les mencionaba ahorita, cuando nosotros hicimos el ranking de las unidades experimentales veíamos que efectivamente tal como pasaba en la estimación con componentes principales, todo da igual excepto algunas pequeñísimas excepciones. Entonces, dado esto, nosotros decidimos descartar componentes principales porque no teníamos variabilidad en los resultados, entonces no podíamos concluir nada. Mientras acá, cuando hicimos el ranking por el factor principal y el ranking por máxima aerosimilitud, si observamos que hay el mismo comportamiento que en la estimación, hay variabilidad en ambas, pero sí se ve otra vez que la matriz promedio se desfaza. Con estos resultados de la simulación, nosotros pasamos al caso de estudio. Al caso de estudio, nos llevamos la matriz PULED, la matriz PONDERADA y la matriz BASE para ver cómo se comportaban en el caso que tuvimos de los datos reales. El sistema que nosotros analizamos fue el sistema universitario estatal. Les voy a contar rápidamente cómo se llegó a esta investigación y es que el Ministerio de Educación citó a cinco profesores de universidades públicas, de universidades estatales del país para que se reunieran y les dijeran cómo iban a repartir una serie de dineros frescos a las universidades estatales. O sea, hay unos dineros que se deben entregar a las universidades que son aparte de los que normalmente entrega el Estado y se deben repartir, no se sabía si de manera equitativa, no se sabía si iba a haber alguna preferencia por el tamaño o alguna de estas razones. Entonces, se les solicitó que ellos dijeran cómo se iban a repartir esos recursos. Entonces, estando ellos reunidos, pues llegaron hasta el punto en el cual ya tenían varios periodos de tiempo de los indicadores que ellos decidieron crear en conjunto con las universidades y con el ministerio. Y se llegó el problema de, bueno, y en el año uno, pues se reparten haciendo un modelo de frontera estocástica, se hace un ranking y se le da a la mejor, pero los otros años, ¿qué? Porque hay unas políticas que cambian dependiendo de los recursos que a usted le llegan. Por ejemplo, si usted el primer año quedó de último y le dieron poco dinero, entonces usted, ¿qué va a hacer para el próximo año? Recibir más dinero. Entonces, se toman por parte de las universidades unas acciones que impactan en los indicadores en el siguiente año. Entonces, dado eso, pues se tiene que evaluar cuál es la evolución en el tiempo. Entonces, de ahí sale la aplicación de un análisis de series de tiempo y sale el problema de la matriz de varianzas y covarianzas que ya les mencioné y de ahí mi maestría. Entonces, ¿por qué se debe analizar el desempeño en el SUE? Pues porque la Constitución nos ordena que se debe vigilar el uso de los recursos, de los recursos públicos. También porque ellos no pueden simplemente intervenir las universidades tal cual, sino que debe haber un respeto por la autonomía universitaria. Por eso, se convoca a un grupo de estadísticos para que tomen la decisión y a partir del año 2013, ellos empiezan con esa medición de los indicadores de capacidad y de resultado. Las variables que yo utilicé para mi investigación, el SUE mide muchas variables, no solamente estas que yo les muestro aquí. Lo que pasa es que dada la disponibilidad de información y otras consideraciones especiales para la investigación, no pude sino utilizar esta. Entonces, los docentes, el número de docentes en tiempos completos equivalentes, el área en metros cuadrados, el presupuesto en pesos constantes del año 2003, el gasto administrativo también en pesos constantes, y todas las variables ponderadas por el número de estudiantes. Nosotros no trabajamos las variables brutas como tal, porque pues obviamente, todos sabemos que la universidad nacional es la universidad más grande que tiene el país. Entonces, si lo trabajamos bruto, pues se esperaría que al ser tan grande, tenga muchos resultados y siempre reciba la mayor cantidad de recursos. Y lo que nosotros queremos saber es cuál es la eficiencia con precisamente lo que tiene, con la capacidad. Los resultados los medimos en ese momento, pues se tenía la indexación de conciencias. Yo empecé mi maestría en el año 2010-2011, no lo recuerdo bien. Entonces, pues era lo que se medía en ese momento. Obviamente, al día de hoy, han cambiado los indicadores, ha cambiado la manera de medirse. Entonces, las revistas indexadas, el puntaje en los artículos, las variables de resultados, si son ponderadas, pues, por diferentes variables, no como las de capacidad, que todas son ponderadas por el número de estudiantes, el puntaje de los artículos publicados, ponderado por el número de docentes, los estudiantes graduados de maestría y doctorado por el número de estudiantes de posgrado que se tienen y los docentes movilizados por el número de docentes, todo en tiempos completos equivalentes. De los resultados para, como les dije ahorita, basados en la simulación, tomamos la decisión de solamente trabajar con la matriz ponderada y con la matriz base. Aquí tenemos los resultados y trabajar solamente por factor, con los métodos del factor principal y máxima verosimilitud. Vemos que hay una suavización bastante importante en la matriz base, mientras que hay ya un movimiento en la estimación por máxima verosimilitud, que son coherentes en algunas partes, ambas matrices. Para la desviación estándar, también miren que acá sí se ve mucho más claramente el desfase y aquí también se ven algunas partes que hay un desfase entre ambas matrices. Ya para el ranking, es mucho más coherente el de estas dos matrices para ambos métodos de estimación. Entonces, ¿el ranking cómo se hace? Se toman para cada año, se toma el coeficiente y el valor P. Entonces, se ordenan en cuartiles según el coeficiente y el valor P. Y el cuartil superior, trabajamos con un nivel de confianza del 95%. Y aquí en el primer cuartil, pues, se encuentran las mejores universidades, o por lo menos las que hacen un uso más eficiente de los recursos, las de mejor desempeño, y así sucesivamente hasta las del primer cuartil. No les puse aquí el nombre, pues, obviamente porque quisiéramos como que ese tipo de noticias, en ese momento, se conocieran más de manera como oficial. De todas maneras, los datos estaban disponibles para consultarán datos abiertos del observatorio, del ministerio, pero no quisimos como publicarlo porque la idea era más bien trabajar la metodología, más que juzgar a las organizaciones. Y les cuento un chisme, la de Antioquia, en la mayoría de los periodos que da por acá, en el primer cuartil, principalmente acompañada, pues, de las universidades que suelen salir en los rankings de hoy en día. O sea, que teníamos unos buenos resultados versus la capacidad que teníamos. Como conclusiones, finalmente, tenemos que la reducción de dimensión por máxima aerosimilitud obtuvimos los mejores resultados, que las matrices, la pooled y la promedio se arrastraban. Por valores atípicos, pues, es lógico, porque esto es una suavización y esta es una ponderación por tamaño de muestra, sin embargo, también suele verse un poco suavizada. La matriz base se afectaba menos por los datos atípicos. Esta matriz D, que no es una sola matriz, sino que son varias matrices, tenía un comportamiento más cercano a estas dos, pero vio la, la, de principio, que la estructura de covarianza se debe conservar. Aquí, con la matriz promedio la descartamos porque hubo un desfase de ella, entonces, la descartamos para no tener conclusiones erróneas. La recomendación general es que se exploren tanto la matriz ponderada como la matriz base. Eso sí, la matriz base se debe tener muy claro el conocimiento del problema para poder decidir cuál es el año base. Como año base, no nos referimos únicamente al primer año de observación, sino, por ejemplo, un año muy atípico es este año 2020. Entonces, yo puedo este año tomarlo como un año base y ver qué pasa de ahora en adelante. Por ejemplo, teniendo en cuenta información anterior al 2020, información posterior al 2020, y tomar esta estructura de covarianzas como la estructura base podría ser. O el último año de observación también puede ser. La reducción de dimensiones, esto más que una conclusión, es como un recorderis. Siempre se deben estandarizar las variables y siempre en caso de que se requiera hacer transformación de potencia, por la serie de tiempo, por la normalidad, por todos los beneficios y por los supuestos que nosotros debemos cumplir. También los modelos de datos de panel fueron bastante útiles, nos permitieron encontrar como esa variabilidad temporal, también recoger lo heterogéneo que son nuestras unidades experimentales, perdón, de observación, principalmente para el sistema universitario estatal. Porque no es lo mismo la Universidad de La Guajira, la Universidad del Pacífico, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, no es lo mismo. Entonces también queríamos recoger esa heterogeneidad y para eso también nos ayudó mucho el método de máxima verosimilitud, la estimación por análisis factorial, porque recoge esa individualidad. Y combinando estas series de tiempo y los datos en el corte transversal. Ahora sí, finalmente, esta investigación fue publicada en una revista italiana, entonces aquí está la cita por si alguno de ustedes se quiere acercar mucho más a nuestra investigación. La publicación se hizo con mi doctor, el profesor Juan Delgado, y con el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, que también está jubilado, el profesor Elquín Castaño, que nos asesoró bastante en la investigación. Finalmente, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Estaré ya atenta a responder sus preguntas. Voy a darle salir, voy a prender la cámara para ahora sí verlos. Muchísimas gracias, profesor Camilo, por permitirme contarles los resultados de esta investigación. Entonces ya estoy atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Natalia. Muy buen trabajo, de hecho. Y muy clarito. Bueno, aquí hay unas preguntas. Yo tengo unas, pero vamos a ver. Alguien había escrito por aquí en el chat desde que empecé hasta a conversar. Yo la busco. Se llama Andrés Mauricio. La persona que pregunta dice, buenas tardes. No me queda claro por qué se presenta el problema de multicolinealidad entre los indicadores de capacidad. Si es posible que lo expliques. Bueno, para el caso de estudio, la multicolinealidad, me voy a devolver a la diapositiva donde tenemos los indicadores de capacidad. Y aquí vemos claramente, pues, es docentes, área, presupuesto y gasto. Entonces, obviamente, todo eso depende de cuánto dinero tenemos disponible. Si la organización, en ese caso la universidad, tiene mucho dinero, pues va a contratar muchos profesores, va a gastar en personal administrativo, va a tener locaciones grandes y viceversa. ¿Cierto? Si la universidad es grande, el gobierno le va a girar mucho dinero, va a captar dineros por extensión, va a captar dineros por investigación. Entonces, esa es la razón por la cual, para el caso de estudio, los indicadores se muestran correlacionados. Cuando nosotros hicimos las pruebas de multicolinealidad, no solamente la correlación, cuando evaluamos el BIF, cuando evaluamos los EGEN valores, cuando hicimos la evaluación de las pruebas, vimos que efectivamente se violaba ese supuesto y que lo teníamos que solucionar antes de empezar a correr una regresión, así fuera en el corte transversal, así fuera solamente en la frontera estocástica. Decidimos solucionarlo, no trabajar por regresión RISH o por otros métodos de multicolinealidad de trabajo cuando las variables están con multicolinealidad, sino que se tomó la decisión de solucionarla. Espero haber respondido a tu pregunta, Andrés. Yo creo que sí, pero igual él hizo otra y puede seguir replicando si hay alguna cosa, Andrés. Él hizo una segunda pregunta que dice, ¿Por qué utilizaste un modelo de datos de panel y no uno de ecuaciones estructurales? El modelo de ecuaciones estructurales también lo evaluamos. De hecho, hizo parte de un proyecto que se financió por parte de la Vicerrectoría de Investigación. Corrimos un modelo de ecuaciones estructurales, pero solamente lo corrimos para el corte transversal. Porque en ese momento no teníamos el conocimiento. Ya posteriormente hicimos investigación de cómo se corrió el modelo de ecuaciones estructurales en el tiempo. Lo encontramos, encontramos la manera, pero teóricamente, pero no. Para cuando yo terminé la maestría no habíamos solucionado el problema del modelo de ecuaciones estructurales en el tiempo. Desafortunadamente la publicación de ese modelo de ecuaciones estructurales no salió, pero sí nosotros estuvimos trabajando en esa metodología. Sí lo hicimos, incluso con muchos más variables y teníamos constructo de capacidad y el constructo de resultados lo dividimos en investigación, en extensión y en docencia. Yo también respondo la pregunta igual, si tienen alguna otra duda, no sé si no que me la hagan llegar ahí, nos hagan llegar por alguno de los canales que hay en la página de Facebook, pueden hacer preguntas. Acá también los que están en Zoom. Yo tengo una duda, Nati. Normalmente uno cuando hace este tipo de trabajos y que el tuyo está muy bueno, siempre uno se pega a decirle, a preguntarle lo que uno como observador desde afuera del proyecto le ve errores a los proyectos, ¿cierto? Entonces uno llega y empieza a preguntar, basado en la experiencia que uno tiene, en preguntar, ve qué te pasó con esto, o por qué no tomaste el modelo, así como preguntó nuestro invitado acá, Andrés Mauricio. Pero uno adentro, uno que está encima de los datos y que está trabajando y modelando las cosas, le encuentra problemitas, errores y cosas que corrigió o que le hubiera gustado corregir, ¿cierto? Y que por el tiempo, por lo que decís vos, se acabó la maestría, arrancaste el doctorado, etcétera, no dio tiempo de corregirlo. ¿Hay alguna de esas cosas que no hayas mencionado acá y que tú dices, ve, quedó faltando esto, o yo con esos datos hoy haría tal otra cosa? Hubiese hecho ecuaciones simultáneas, me hubiera gustado hacer ecuaciones simultáneas con ya varias variables, no solamente trabajándolas así, también en la simulación. Tuvimos problemas en la estimación cuando las correlaciones son bajas, entonces como qué hacer cuando tenemos bajas correlaciones, cuando no solamente tenemos uno y uno, entonces ahí nos quedó como caminando la duda de los modelos de ecuaciones simultáneas, también de los modelos SURP, o sea, otras opciones de series de tiempo multivariadas y con lo que dijo Andrés, también me quedé como antojada, como qué pasa con los modelos de ecuaciones estructurales en el tiempo, porque lo que uno encuentra es que se genera la variable rezagada y se incluye dentro del gráfico, pues de la estimación del modelo dentro de, se me escapa ahorita el nombre de los dos modelos, del modelo de medida, pero resulta que no dio tiempo y que yo quería era ver cómo se comporta todo el sistema, cómo cambian las relaciones en el tiempo de manera estructural, global. Entonces, con el profesor Juan Delgado decíamos algún día deberíamos ofrecer un cupo de doctorado para que alguien haga eso y ponernos a soñar qué podría salir de chévere ahí. Entonces, me quedé como con esas dos cosas, evaluar otras opciones de series de tiempo multivariadas y esa estructura gigante en el tiempo, cómo van cambiando las relaciones, las flechas, cómo se mueven los errores, cómo se mueven las estimaciones, las relaciones en la regresión. Entonces, esas dos cosas me quedaron pendientes en el corazón. Bueno, otra cosita, a nivel cuando empezaste a hablar del chisme, las universidades que colocaron ahí, 1, 2, 3, 27, 28, ¿cierto? Sí, son los números. Sí, son los números. No sé si podrías hoy, que ya no tienen el problema y que pasaron tantos años, porque me quedó pareciendo bastante anecdótico ese U28, que me imagino que la Universidad Nacional por su tamaño, ¿cierto? Allá arriba a la derecha, muy separado de todo el cuartil 3, y una universidad por allá, el U23, que está por allá abajo, a la izquierda, bajito, el más... Sí. Porque, digamos... Desafortunadamente... Para donde a la pregunta, porque normalmente cuando uno hace análisis regional, ¿cierto? Cuando uno coge estas estructuras de estadística espacial, uno mira qué sucede con los vecinos. Entonces, no sé si sería bueno también para viajar, para soñar, como decís vos, coger estos mismos datos, que me imagino que alguien lo habrá hecho, pero digamos, coger un estudio similar y utilizar la estructura espacial de los vecinos, ¿cierto? En esa parte de estadística o econometría espacial. Bueno, ahora sí, cuéntame el chisme, ¿cuáles son el U23 y el U28? Efectivamente, son universidades muy grandes. La Universidad de Antioquia, la Nacional, la del Valle, y abajo se ubicaban universidades muy pequeñas. Sin embargo, hay unas universidades que daban la sorpresa, universidades del centro del país. Precisamente sería muy interesante mirarlo espacialmente, que tampoco lo hicimos. Universidades como la Universidad de Pereira, universidades como unas de Pamplona, no recuerdo cuál es el nombre exactamente ahorita, la universidad, la UPTC, también tenía muy buenos resultados. Entonces, sí se ven algunas muy afectadas por el tamaño, pero otras que consideramos como más o menos medianas, universidades que se podría decir medianas, con muy buenos resultados. También fue muy interesante ver cómo en los planes de gestión de los rectores, en la planeación estratégica de las universidades, se incluían los indicadores SUE, y universidades que estaban en principio por allá relegadas, como tú lo señalas, en esta parte inferior, como en este caso la 23, la 22, en ocasiones cuando ya se empezaba a analizar en el tiempo, empezaban a subir, empezaban a ascender. Y eso fue producto de esa entrega de recursos basada en análisis de indicadores. Interesante. No sé si tienes idea, cierto conocimiento, de si esto fue al final utilizado en el análisis, ya en la parte de política, ¿cierto? Digamos, esto fue un trabajo que ustedes entregaron para tu maestría, que al final se lo habían pedido algunos profesores, al menos si empiezas a la charla, unos profesores, para tomar la decisión con esos recursos. ¿Sabes si eso se continuó haciendo o fue una única vez en el tiempo? No, eso se continuó haciendo. Los profesores se fueron jubilando, ellos fueron tomando ya sus vías de retiro, y en algún momento, esto sí no, lástima que quede grabado, en algún momento se habló de incorporar las universidades privadas, las universidades grandes privadas solicitaron también ser medidas, sin embargo hubo un cambio de gobierno, y se nombró a una persona en el ministerio para que hiciera la medición, entonces ahí nosotros nos desconectamos, porque dejar todo este trabajo en manos de una sola persona, pues nos parecía muy triste, finalmente estaba muy en contravía de las razones por las cuales se inició, entonces nos desconectamos y no supimos qué pasó, supimos de la voluntad de las universidades privadas de incorporarse a la medición, pero ya con el cambio de gobierno decidimos alejarnos ya del tema. Entonces vamos a agradecerte, muchas gracias por participar, de una manera tan vehemente y tan proactiva con respecto a las charlas, fue un trabajo muy bueno, realmente fue un trabajo muy bueno, por algo que estás en el grupo, y bueno, muchísimas gracias por venir, y a todos por conectarse, de nuevo este ciclo de conferencias, dentro de 15 días tendremos otra charla, a todos los que están inscritos se les mandará la invitación, y muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias Camilo, muchas gracias a todos, feliz tarde.